Bien peinado. Don, cuéntame un poquito, pues obviamente este Reto 21 ha significado mucho, yo creo que para la gente que ve el programa y yo creo que todo se basa en la disciplina, ¿no? Es correcto, creo que es un gran proyecto porque fuera de poner en forma a todos los conductores, a todos los que se están incorporando, es un gran mensaje para México. Está jalando mucho de cómo motiva la gente que está aquí de llevar una alimentación sana, balanceada, de cómo tienen que estar haciendo ejercicio y todos los ejemplos que se van dando día con día, por ejemplo hoy, de repente berriches que hicieron, las veces pasadas gente que está bajando, gente que no, pues obviamente las personas están identificadas en casa y pueden ir tomando un buen ejemplo porque hace falta en México una buena cultura alimentaria. Por lo general, pues uno empieza las rutinas, uno empieza, pero a veces nos falta el factor motivador, ¿cómo buscar o cómo encontrar ese factor para no perder el objetivo? Híjole, ese factor motivador, yo creo que el factor motivador, hasta a mí, de repente está así, de repente así, de repente no, no se vayan con el factor motivador, lo que tienen que hacer es disciplina, con la disciplina lo van a lograr mantener. Hay días que creen que yo me quiero levantar 4 y media de la mañana, no, no quiero, pero tienes que hacerlo, ya está marcado para alcanzar tus objetivos y no siempre vas a estar animado. Yo he tenido meses muy difíciles, pero en diciembre fue un muy mal mes para mí, entonces de motivación no tenía nada, pero a ver, levántate, entrena, haz tu ejercicio, vete a trabajar, prepara tu alimentación correcta, entonces no se dejen por la motivación, porque esa va y viene, va y viene, y si solo se refugian en ella, pues no van a obtener los resultados. En lo general siempre escuchar dieta, es decir, se va a prohibir todo, se va a prohibir muchas cosas, y hay que comer muchas verduras, y mucha gente dice, ay, no es que verduras, pues no. Sí, una dieta es que tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser un estilo de vida, que coman rico, no es siempre, ay, la lechuga y el pollo y quitar de comer y pasar hambre, no. Visiten a un especialista, habíamos miles en la Ciudad de México que cada uno tiene su técnica y son muy buenos y pueden orientarte de manera correcta para ir alcanzando los objetivos poco a poco, pero es más un estilo de vida lo que tienen que estar haciendo, no una dieta. ¿Cómo escoger quizá el público a un nutriólogo o a un charlatán que solamente quizá te diga, ay, no comas pan, no comas azúcar, y tómate este polvito y vas a bajar? Ok, yo creo que hoy en día está de moda la nutrición, hoy en día todo mundo sabe acerca de alimentación. Hay muchos entrenadores muy capacitados, hay nutriólogos muy capacitados, quizá hay gente que no tanto, dense la tarea de investigar eso, salude por medio, y creo que vale la pena, vale la pena, porque es su cuerpo y es con lo que van a vivir toda la vida. Entonces no hay de hoy, no les queda de otra. Oye, y vamos directamente al reto 21. ¿Quién cree que sí está siguiendo esta línea y quiénes son los que están haciendo berrinche? Y quizá por esa indisciplina pues no puedan llegar a su objetivo. Mira, yo creo que todos le están echando muchas ganas. Yo creo que me está sorprendiendo de repente gente que nunca ha hecho ejercicio, que trae muy malos hábitos alimenticios y está echando ganas. Su cuerpo no responde pues porque poco a poco está agarrando ritmo. Hay gente, no sé, Martita, mis respetos, está bajando de una manera increíble. ¿Y cuál es el pretexto? De repente la gente dice, no, es que por la edad, es que porque soy mujer, es que porque las hormonas. Ahí está el claro ejemplo. Se están pegando a la dieta. El ejercicio los va a mantener sanos, pero con el ejercicio no van a bajar de peso, no van a bajar la cintura. Lo que necesita hacer es apegarse a todas las recomendaciones que les dé su especialista. Hay casos un poquito más complicados. La gente joven, la gente joven sale de fiesta, se va de viaje, obviamente hay consumo de alcohol. ¿Qué les cuesta? Es un mes de un reto. O sea, son 21 días. O sea, tienen que aplicarse si realmente quieren ver un cambio. Pero no están dispuestos a sacrificar. ¿Y quién considera que va un poco atrasado en esa parte y pues se le puede complicar un poquito el llegar a los objetivos? Hay gente del personal, la mano derecha de dos que tres conductores. De Raúl y del Negrito. De Raúl y del Negrito, pero le están echando muchas ganas. Hay que apoyarlos. Yo me las voy a ingeniar para que Roberto baje. Es una gran persona, está costando trabajo, pero nos las vamos a ingeniar. Y hay que ver todo de manera muy minuciosa. Hay que ver porciones. Cada caso es distinto. Entonces así es como vamos a proceder. Y ya para terminar, veía el día de ayer una historia que ponía Sebastián. Trabajar con Sebastián y pues tener un cuerpazo. Aparte de la disciplina, claro. Sebas, mis respetos. Sebastián es un hombre muy comprometido con todo, con su disciplina, con su trabajo. Entonces, es lo que les digo. No siempre va a haber la motivación. Ahí está el ejemplo. Es disciplina. Éxito en todos los aspectos de su vida. Y, obviamente, una buena alimentación, un buen entrenamiento, que es de lo que yo me encargo de ponerle a Sebastián Rublé. Yo creo que también se lo voy a pedir yo a usted, porque yo nomás no bajo. Y no bajo. Cuando quieras, cuando quieras. Te esperamos en el consultorio. Gustoso. Redes sociales para que el público se pueda hacer. Claro que sí. Nutrólogo Miguel Montes. Síganme y les estoy compartiendo todo el estilo de vida, todo lo que yo hago. Pues aquí está reflejado. ¿En qué plataforma has estado? Instagram. En Instagram. Nutrólogo Miguel Montes. Y en TikTok también. Nutrólogo Miguel Montes. Vamos a seguir de, ¿cómo se llama? De, minuciosamente, este reto 21. Hombre, un gusto a todos. Saludos.